Las autoridades ya tienen pistas de los atracadores gracias al video en el que se observa con claridad el modus operandi de los dos hombres armados. Frente a una institución educativa, uno de los docentes de ese instituto en compañía de otra persona se encontraba presto a salir del mismo cuando dos delincuentes lo abordan con el fin de lutar de sus pertenencias. Todas estas actividades han sido ya determinadas y grabadas con los respectivos medios técnicos y en este momento estamos en todo el proceso investigativo y de judicialización para lograr dar captura a los delincuentes. La seguridad fue reforzada especialmente en las instituciones educativas donde aún no inician clases y los docentes acuden por la semana de planeación. Sí, efectivamente el tema es de que cuando los delincuentes aprovechan la salida de las dos personas del instituto educativo para abordarlos sobre la misma calle. En ese momento pues al ellos tratar de ingresar nuevamente los delincuentes los abordan y tratan de llevarlos a la parte interior del centro educativo. Aquí nosotros tenemos que tener muy en cuenta y es muy importante todas las medidas de seguridad que tenemos que estar implementando directamente con nuestros ciudadanos, nuestros patrullajes y la presencia permanente y lo más importante la comunicación. Es un tema muy importante de prevención en toda la lucha que estamos haciendo contra la delincuencia común. El atraco en el que las víctimas vivieron momentos de angustia se registró en la ciudad fronteriza de Ipiales. Gracias.